Me gusta toda la vida, como toda la vida, así que te enamores como estoy yo de ti Haga sentir tus dolores, en tu nombre escribir, en tus canciones y amores, pa' que vistes de mí Y si quieres que sea alguien que te vuelve a enamorar, que no te hagas sentir más ¡Gracias!